saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este super ultra mega poderoso canal que todo lo que decimos pues termina cumpliéndose y mis amigos hablando de que yo digo las cosas y se cumplen pues nosotros hemos hablado que a Disney y Marvel no le importa la propiedad de los superhéroes que tienen bueno en general de todas las franquicias que poseen no les importa ni un poquito ni un pepinito y mis amigos en cuanto a la cuestión de los superhéroes de toda la casa Marvel pues ellos los tienen ahí para seguir promoviendo su locura de la corrección política y lo hacen de una forma tan descaradamente abierta ya sin tabú sin tapujo sin sin no sino lo que lo quieren cambiar que están encartados con un personaje porque sencillamente para ellos es terrible que este personaje haya surgido de la sangre de Bruce Bane de Bruce Bane estoy ahí en un lapsus ahí si les ofende exactamente eso necesitan que este personaje femenino sea empoderado y que haya surgido por su propia valía mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y miren qué es lo que están haciendo con franquicias reconocidas exitosas trabajo intelectual y creativo de hace bastante tiempo ya señores vámonos entonces al artículo y como siempre les invito a que vean unas recomendaciones que creo que tenemos una primera parte de lo que vamos a hablar de shihulk tenemos una primera parte allá vean el vídeo y también les invito a que me sigan en esta plataforma en twitch en la caja de comentarios van a encontrar los enlaces a esta plataforma y a mis otras redes sociales síganme en todas porque yo no sé hasta cuándo vamos a durar aquí en youtube y ahora vamos a entrar entonces directo con lo que ha pasado los cómics de marvel no saben qué hacer con shihulk es una piedra en el zapato un personaje que logró ganarse el cariño de la gente y que sencillamente justo como capitán a cringe le quieren cambiar su origen porque es impensable que los hombres y las mujeres trabajen en compañía para esta gente de la corrección política las mujeres tienen que estar por encima de los hombres yo siempre he aprendido que en base a las diferencias que tenemos nos tenemos que unir complementar los vacíos que hay en nuestra humanidad y trabajar en conjunto la corrección política no es eso divide o las mujeres mejores que los hombres los negritos mejores que los blanquitos los homos mejores que los heteros los abecedarios mejores que todos los demás marvel cómics simplemente no sabe qué hacer con shihulk la primera bruce banner bruce banner y yo es que bruce bain yo por eso decía y un lapsus mental yo apenas dije bruce bain apareció en la mente el tipo este el bain de batman yo decía ese si es por lo me quedé así tildado un rato bruce banner la prima de bruce banner shihulk recibió superpoderes ojito cuando recibió una transfusión de sangre de bruce para salvar su vida eso señores no pasa nada no pasa nada una persona dentro de los cómics salvando a otro personaje a otra persona pero solamente la gente la corrección política el problema es que es un hombre el que crea a shihulk ese es el problema que tiene esta gente de disney marvel con este personaje como rayos va a ser la creación de un hombre son tan malitos son tan divisivos que lo están viendo por ese lado justo vuelvo y hago la referencia a capitana cringe capitana cringe la capitana carol denver original ella si mal no recuerdo gana sus superpoderes porque ella trabaja con su esposo que es un que es un científico y en el laboratorio sufren un accidente y es cuando ella ahí despierta u obtiene sus superpoderes de capitana marvel no pasa nada que es lo que nos presentó disney en su película con el faro del universo brie larson no que ella en una explosión ella fue la que tuvo los poderes pero no hacen referencia nada más es la forma como intentan cambiar maquillar tergiversar las cosas en disney marvel y por eso este personaje es un problema para ellos porque es impensable que bruce banner un hombre blanco etéreo haya creado a shihulk para todos los demás amantes del cómic es algo que era más que lógico pero sin ninguna intención sucia de por medio como suelen ponerlos los social justice serón de pudding weirdos es una situación que se presentó en la historia de los personajes y donde una persona da su sangre hace una donada donación de sangre para salvar la vida en este caso de su prima no pasa nada no pasa nada pero los enfermitos eso les molesta altamente shihulk se creó en realidad por razones corporativas en lugar de creativas porque la serie de televisión de incredible hulk hulk estaba funcionando bien para cbs y el editor de cómics temía que la red pudiera adelantarlos creando su propia jane jainsted suena absurdo pero había una buena razón para la preocupación de marvel abc estaba de lanzar acaba de lanzar un spin-off de bionic woman de six million dollar man utilizando el mismo enfoque esto para mí añores es es cuento chino de verdad porque porque que tiene que ver el hombre el hombre nuclear de six million dollar man con la mujer biónica y con shihulk y con hulk no tiene absolutamente nada que ver lo único relacionado era la serie de televisión el increíble hulk pero a quien le importa eso esto a mí de verdad me parece como una excusa para intentar maquillar el cariño que se ha ganado la gente referente a este personaje sin embargo shihulk era tradicionalmente un tipo de superhéroe muy diferente a bruce banner donde bruce tendía a ser excluido de la sociedad jennifer walters insistió en continuar con su destacada carrera legal ayudó que a diferencia de bruce ella tendiera a retener la mayor parte de su autocontrol mientras estaba en su forma verde y musculosa de hecho jennifer pronto decidió que le gustaba hacer shihulk durante algunos años sintió aversión por regresar a su forma humana esto lo la hizo completamente diferente la hizo que no fuera la sombra de lo que es hulk bruce banner este punto el autocontrol que no lograba tener el iracundo bruce y llegan esta gente y lo que hicieron fue intentar cambiar este modelo como ya vieron en la recomendación que les dejé los cómics protagonizados por shihulk evitaron toda la tragedia de los de los libros en hulk y jennifer se convirtió en un personaje agradable y divertido que abrió el camino para la ruptura rutinaria de la cuarta pared de del de deadpool se ganó el cariño de la gente se ganó el cariño de la gente hasta que llega disney y sin embargo lamentablemente la realidad es que los cómics modernos de marvel disney marvel por favor aquí el columnista tiene que decir las cosas como son parece haber olvidado por completo las diferencias entre shihulk y su homólogo masculino ha ganado una nueva apariencia que enfatiza sus músculos de la misma manera que hulk cuando éste se transformó cuando y cuando se está se se transforma en hulk pierde la mayor parte de su autocontrol vamos por partes aquí vamos por partes desde hace bastantes días bastante tiempo ya les vengo diciendo que la figura femenina la figura esbelta deportiva voluptuosa caderas grandes en general cuerpo en forma de reloj es un tabú para la gente de disney y no solamente para la gente de disney sino para la industria de entretenimiento incluidos los videojuegos esto el que no lo quiera ver va a tener que sentarse a meditar un rato insisten en hacer parecer a las mujeres como hombres insisten en hacer parecer físicamente con la misma fuerza y eso entre los hombres y las mujeres insisten en eso por eso esa aberración de intento porque ya no hay diferencia entre si hulk y hulk ahí están las recomendaciones porque será porque será que quieren insisten en lavarle la cabeza a las personas para que acepten que la biología la física del cuerpo de los hombres y las mujeres es igual cuál es la intención asquerosa de eso porque eso no es gratis no solamente pasa que en si hulk lo podemos ver en los otros vídeos que les he dejado recomendados ahí y entonces pierde la mayor parte es autocontrol y se convierte en una máquina de rabia marvel ha mantenido la idea de si hulk como un ser sexual en realidad está relacionado con thor pero por lo demás ahora hay poca diferencia entre si hulk y el hulk tradicional el punto se enfatizó en avengers 43 en el que valquiria de jane foster luchó contra si hulk por la fuerza del fénix y se horrorizó al ver cuánta fuerza de control estaba cuánta fuerza estaba fuera de control en jen a los ojos de odin que te ha pasado preguntó jane se convirtió en hulk respondió jennifer ilustrado perfectamente la pérdida total de su propia individualidad y carácter más recientemente marvel se ha burlado y una próxima trama de los vengadores la guerra mundial de she hulk con el mismo título que ilustra lo pobre que jennifer existe ahora a la sombra de bruce wayne yo lo he dicho siempre todos los social justice serios de pudding weirdos que se apropian de las marcas exitosas creadas por los hombres pues por los la criatura que más odian los hombres blancos heterosexuales al final de cuentas terminan haciendo la sombra de ellos es la sombra porque no son capaces de crear algo original ni siquiera son capaces de continuar con algo que que se ha creado hace bastante tiempo ni siquiera son capaces de continuar la línea de pensamiento y la línea de la historia no son capaces son unos inútiles como siempre lo hemos dicho haciendo esto más frustrante si hulk realmente debería estar floreciendo en este momento por la situación que se está viviendo en el mundo pero la igualan y la transforman con una criatura creada ya sé que 40 años 60 no 60 años o más creo que tiene hulk y el caso la actriz ganadora del emie tatiana masley se ha inscrito para interpretar a she hulk del mcu quien hará su debut de una serie de televisión de acción en vivo en de 10 episodios que a diferencia de los cómics en este momento abraza la individualidad de she hulk todavía continúa con su forma como es pero ya en los cómics está completamente desvirtuada según que un fake el programa de she hulk del mcu será una comedia legal mucho más fiel al personaje como tal fue creado originalmente y eso es muy bien porque eso es lo que la hace única la hace diferente a bruce banner esa es la realidad y por eso la gente decidió apoyar también este personaje cuando estaban sus primeras líneas marvel comics generalmente intenta establecer una sinergia entre el mcu y sus cómics pero en este caso son divergentes y no para mejor yo me pregunto si es que los cómics los hacen como ensayo porque la inversión económica es mucho más insignificante referente a ser producciones televisivas audiovisuales yo imagino que es como la sala ensayo de ellos a ver qué es lo que va a pasar qué es lo que va a funcionar cómo van a mover a la gente a través de la de ese material impreso yo me atrevería a pensar qué es esto la triste verdad es que marvel comics simplemente no parece saber qué hacer con she hulk disney marvel comics por favor columnista y lo mismo que hace disney con franquicias como star wars lo mismo que va a ser con franquicias como depreda walk lo mismo que va a ser con franquicias como los xenobox eso es lo que va a pasar la gente de disney no saben no conocen no les importan las franquicias y aquí ya lo han demostrado también dentro del mundo del cómic y lo digo no solamente con she hulk ahí tenemos a capitana cringe ahí tenemos cuál fue el final con avengers de los avengers ahí vemos el problema es probable perdón que el problema esté en los guionistas y los editores actuales si bien esta nueva versión encaja bien con la versión actual de jason aron para los vengadores en su conjunto simplemente no funciona para she hulk marvel necesita hacer un balance y darse cuenta de que su arco actual simplemente no está funcionando y necesita encontrar una manera de restablecer a she hulk en una forma que se le celebre su individualidad en lugar de simplemente convertirla en una bruce banner femenina mis amigos vamos a lo mismo es porque hay algo hay una presión externa a estas mega corporaciones que insisten en hacer ver igual a el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre lo hemos visto lo vimos en de las obras 2 lo vimos en cómo pusieron menos atractiva jill valentine lo vimos en lo que el vídeo que no pude subir cuando estuvimos haciendo la grabación de diablo 2 la amazonas se parece a un tipo eso no es normal eso para nada es normal son movimientos y presiones de una organización superior a una compañía multinacional y que al final de cuentas saben que está perdiendo millones y millones de dólares pero insisten en continuar con esos cambios mis amigos estaré leyendo les en la calle comentario recuerden clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal y no siendo más me despido hasta pronto y